Y refrescaron la media, ha estado más preciso entre Cardoso, el Killer. Así es, aquí viene el lateral que va a mandar al corazón del área a Girón, que va a cabecear para el Atlético Junior. Viene Eduard Peñalosa, la deja para Albarenga, le pega, le tiene el Killer. La tijera le queda a la mil palos. Gol del Tela. Llegó el gol, llegó el gol. Gol del Tela, señoras y señores. Golado a los cuarenta y tres minutos. El Tela tiene uno, Atlético Junior cero. Gol. Así es, compañeros, ya cayó el gol a los cuarenta y tres minutos del segundo tiempo. Cae el gol que le está dando momentánea.